Por una cuestión de temperaturas, de turismo, mucha ropa de verano se empieza a liquidar con anticipación para evitar llegar a meses de marzo donde no vamos a poder obtener la clientela que ya está buscando la ropa de verano sino obtener la gente de las vacaciones que están en la segunda de enero, la segunda de febrero, la primera de febrero entonces toda esa ropa de verano, para no guardarla para los otros daños y llamando a los nuevos clientes con las tarjetas o bien bajando los costos de los comercios invitan a que la gente vuelva al centro a comprar todo lo que es la mercadería de verano Los comercios del centro comenzaron las liquidaciones de verano unos días antes de febrero Y la liquidación ayuda a que la gente vuelva Las altas temperaturas hicieron que hubiera una gran brecha que parecía la época de que a la siesta se cerraba por el gran calor que hacía Entonces estas grandes temperaturas que corrieron a la gente, que se quedaron en sus casas disfrutando del aire o lo que fuera Ahora que está más fresco, que mejor que invitarlos a que vengan porque bajamos los precios ¿Qué es lo que más la gente busca? ¿Ropa, zapatos? La gente está buscando, los zapaterías empezaron a todos a liquidar Todo lo que es indumentaria, ya sea femenina o masculina, comenzaron las grandes liquidaciones Con descuentos de hasta un 50% En el caso nuestro, que somos dueños de Sistina, ya hemos bajado prendas De lo que es yo, remeras, mangas cortas o musculosas Están bajadas al 50% O promociones del 2x1 Que a la gente siempre invita a comprar un poco más y llevarse los descuentos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!